El grupo de reflexión de excarcelados políticos se encuentran demandando a través de la recolección de firmas que se reconozcan como reos de conciencia a los encarcelados en el contexto de protestas desde antes de abril del 2018, sobre todo porque se encuentran vulnerables ante la pandemia. Nosotros desde el grupo de reflexión de excarcelados políticos, Greg, exigimos la liberación inmediata de todos los secuestrados políticos que se encuentran en las hercáculas del régimen, incluyendo a los dos hermanos del caso del 19 de julio del año 2014. Ellos son originarios de Cébaco, son originarios de Puertas Viejas y también a Marvin Vargas, el cachorro. Eso es lo que nosotros exigimos y demandamos de forma inmediata. Nosotros hemos realizado distintas actividades coordinadas con las asociaciones de familiares de presos políticos y consideramos, por supuesto, que se debe crear y generar algún espacio de incidencia en cuanto a la coordinación de acciones conjuntas con otras organizaciones de incidencia política nacional. Y, por supuesto, entre ellos está la solicitud masiva por parte de la población que se ve integrada y participando a través del levantamiento de firmas, por supuesto, también pronunciándose a favor de la libertad de los muchachos. Espinosa describe la situación infrahumana que deben estar viviendo en la modelo los presos de acuerdo a su experiencia. Bueno, definitivamente las condiciones son infrahumanas allá dentro de las ergástulas. Nosotros sabemos que atravesando esta pandemia, por lo que estamos ahora, ellos deben estar sumamente, en una situación sumamente vulnerable. Primero, no se cumplen las normas mínimas necesarias de aislamiento social. No se puede ingresar químicos que puedan hacer una sanitización adecuada de la celda y ni siquiera se puede cumplir con el lavado de manos porque en las galerías de régimen común no existe el flujo de agua potable durante todos los días. Los casos son extremos, están andando tanto así que Jaime Navarrete está en la 300, tiene serias complicaciones respiratorias. Kevin Solís está en la 300 y también tiene serias afectaciones psicológicas derivadas, por supuesto, del estrés y la presión de estar metido en esas ergástulas a través del medio de una pandemia. Y, bueno, ya ni se diga el caso del conejo que tiene, de Carlos Bonilla, el conejo que tiene tanto tiempo metido en las celdas de aislamiento como es el infiernito de la dirección de máxima seguridad o la dirección de máximo castigo, de máxima violación de los derechos humanos ahí en la modelo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.